La investidura este miércoles de Kamala Harris como la primera vicepresidenta de Estados Unidos se vive con especial entusiasmo en su pueblo ancestral en la India. Tula Sendrapuram, en el estado meridional de Tamil Nadu, vive con orgullo que la nieta de un antiguo residente de este pueblo se convierta hoy en una de las mujeres más poderosas del mundo. La hazaña ha sido inmortalizada con carteles con su imagen sonriente por todo el municipio. El pueblo cierra con la investidura un ciclo festivo que comenzó el día que se proclamó en noviembre la victoria electoral del tándem Biden-Harris. Este pueblo se halla a unos 300 kilómetros al sur de la capital regional Chennai, de donde provenía la madre de la vicepresidenta, una investigadora contra el cáncer a quien Harris ha definido a menudo como la principal influencia de su vida. Es así como la India celebra a la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos.